Música Muchísimas gracias, muchísimas gracias, la verdad estoy encantadísima de ser la nueva imagen de la Sermen Cover Agradecida con todo el personal, aquí con la doctora y todo y cada uno de los que trabajan acá Por la atención que me dan y por el cariño también Damiña Fernández que se mostró bastante sexy, con caderas y todo, ahora vemos una espigada, David Se notan los cambios, la verdad que se nota muchísimo, mucha gente ya se ha dado cuenta y se van a seguir notando Y yo todo esto se lo agradezco aquí a la clínica Estética Láser My Cover por todos los tratamientos que me están dando Porque realmente dan resultados y así como yo me veo muchísimas mujeres también que nos están viendo pueden lucir así Así que hacerles la invitación para que vengan acá a la clínica Láser My Cover Y atención a todo Bolivia, miren ustedes, vamos a mostrar de pieza a cabeza a Fabiana Villarruel Una vueltita por favor a esta hermosa mujer, que espectacular Adiós a esas caderas obviamente pronunciadas, un rostro más delgado, hermosa realmente Fabiana, prácticamente un cambio total en tu cuerpo y en tu rostro Sí, la verdad que sí, sin sacrificio que es lo más importante Sacaste la lotería Aquí en las de Makeover sí, más o menos que sí Una figura bastante, como se dice, espigada Sí, sí, realmente, así es como la doctora quiso dejarme y así quedé Y aparte que bueno, con todos los productos que tienen acá, pues son realmente muy sanos también La verdad Javier, encantada de la mano de las Magníficas Empezando un nuevo ciclo con Pablo Manzoni Y encantada, ¿no? Con Davinia Fernández, con Fabiana Villarruel Con algunas madres del staff de Pablo Manzoni Y como te digo, empezando con pie derecho este año No, muchísimas gracias, de verdad, por estar presente Yo estoy muy feliz, de verdad, con el resultado Y por supuesto con Láser Makeover Y por supuesto agradecerle a la doctora y a todas las chicas también Que me tuvieron mucha paciencia Hola, ¿qué tal? Soy Fabiana Villarruel, magnífica de Pablo Manzoni Y les mando un beso a todos ustedes, que nos ven siempre a TVO Chau 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 Chau